¡Largaron la primera carrera! Salen juntas, trata de hacer la delantera en el medio el número 9, Open Secret. Estira la cabeza de ventaja, viene apurando más adentro y pasa a comandar el número 5, Baiana. Tres cuartos de cuerpo en el medio, gana terreno el número 7, Gata Carmela. A un cuerpo, Los Palos, el número 1, Quinta Avenida. Medio cuerpo por fuera, el número 10, Guay de Pose. A un cuerpo en el medio, el número 6, Navidad Blanca. En el medio, el número 5, Baiana. Corre con medio cuerpo de ventaja, lo persigue el número 7, Gata Carmela. Ingresaron a la recta final. Enseña el camino, el 5, Baiana. Corre con medio cuerpo de ventaja, lo persigue por el lado exterior, el número 7, Gata Carmela. A la cabeza, viene ganando terreno. En el medio, el número 9, Open Secret. A la cabeza, por fuera, el número 10, Guay de Pose. En Los Palos, el número 1, Quinta Avenida. Se van juntando a la primera ubicación. En el medio, el número 9, Open Secret. Corre con la cabeza de ventaja, lo persigue por el lado exterior, el número 10, Guay de Pose. A un cuerpo y cuarto, por dentro, el número 5, Baiana. 50 metros para el disco. Cabeza a cabeza, por dentro, el 9, Open Secret. Con Robert Corneligan a la primera. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.